¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Lectoraria. Hoy vamos a hacer lo que yo llamo un boot tag de las portadas. Las portadas, yo sé que muchos de ustedes probablemente habrán oído de que no es importante la portada en un libro, pero para este boot tag haremos como que sí es relevante. Así que vamos a comenzar. Primero, empecemos con un libro que me enamoró a primera vista. Y yo por esto no seleccioné uno, sino dos, que fueron los que realmente me gustaron. Tenemos este, A las sombras humanos, que es la historia de una niña que vivió en el régimen de Hitler. Y cuando lo vi, me encantó. Hay algo en esta portada que me fascina y no he descubierto qué es. Luego tenemos la portada de Peter Pan, que es esta. Tiene estas letras, parecieran normales y simples, pero en realidad como que brillan a contraluz. Y es muy bonito. En serio, esta es una de las mejores posadas que he visto, con los dibujos y con esto aquí. Incluso aquí cambia un poco la textura del libro. Luego tenemos un libro o una portada que no entendía. Y de hecho, aún no ha podido entender si alguna fan, alguna Fallen Arcángel sabe de decirme qué significa que Patch esté cargando a Nora. Sí, ya sé que es lo de llevar todos sus problemas, o ese tipo de cosas, pero así en verdad creo que tiene un significado un poco más oculto, porque para que fuera esta gran escena con Patch aquí y cargando a Nora, en serio que necesita la mejor explicación. Así que yo asumí que era de un libro que yo había leído y que no entendía su portada al principio, pero que luego sí lo hice. Pero este libro no lo he descubierto todavía. ¿Por qué? También tenemos una que me transmita sentimientos negativos. Y no es tanto por la imagen de la señora, aunque también tiene mucho que ver, pero la Celestina, o al menos esta portada, con su edición rígida y dura, y con este color verde, mate, así, aburrido, me transmite un sentimiento de sueño y no puedo con esta portada, en serio. Luego tengo una portada que en serio no me haya gustado. Y yo sé que la mayoría de cosas que tienen que ver con este libro ya les he dicho que no me agradan en lo absoluto, pero Moby Dick hubiera podido hacer otra cosa mejor, no sé, para atraer al lector hacia los lazos de Moby Dick. Y yo sé que imprimir un libro tan grueso requiere de mucho dinero y tal vez la editorial quiso ahorrarse unos centavos con la portada, pero tampoco es que digamos que las páginas sean muy gruesas y que sean de material delicado y que yo diga, esto es demasiado caro. ¿Para qué hacer un libro tan grande si no vas a tener una portada llamativa? Porque al final de todo, la portada es lo que llama la atención. Pero así nos sucede con muchos libros que tienen hermosas portadas, pero que la historia es decepcionante. Yo les voy a mostrar una que me ha agradado desde siempre, porque le puedes quitar esto y es tan fácil quitarlo. Y la portada es así rígida y es hermosa, me encanta, es una de las mejores portadas que creo tener. Pero la historia y especialmente el final no me llamaron la atención, no me gustaron y creo que la autora pudo realizarlo, su trilogía de Divergente, en perfectamente dos libros sin caer en la ambigüedad en la que cae este libro. Luego tenemos lo que es una que, o bueno, dos que no tengan conexión con el libro y yo encontré estas dos, que es esta y esta. Y sí, yo sé que es, tal vez cuando la hicieron era el aniversario de Gabriel García Márquez, pero ¿por qué no especificar más acerca de lo que trata la historia? Porque la gente lo va a ver en la vitrina y va a decir, 100 años de soledad, pero no van a saber de qué van a tratar y solo van a saber quién es el escritor. Y muchas veces, al dejarse a llevar por el autor, la gente ya no compra los libros. Y esto sí, ya sé que es de las historias de adolescentes, pero ¿para qué poner solo a una señorita? Se pueden hacer algo mejor. Se nota que solo la joven está así como que de esta forma y que las personas le tomaron así la foto y ya. No hay nada más, no hay ningún secreto. Ya terminando, un libro que se merece una portada mejor, yo diría que sería este. ¿En serio un perro? No se les pudo ocurrir una mejor cosa y todavía animado y con un flasheado horrible, no puedo creerlo. Y un libro que capte realmente la esencia sería este, porque la lección de aguas es azul, tiene el ojo y wonder, y yo creo que la gente que lo hizo no pudo elegir portada más bonita. Y por último, un libro que tenga una película y que yo piense que el póster es mejor y yo sé que las películas de este libro que les voy a mostrar salieron de primero y tal vez es por eso que prefiero la película encima del libro, pero cuando yo descubrí que Avengers tenía un libro, era como que Dios mío, pero obviamente me quedo con los pósters de las películas que son geniales. Y eso es todo por el día de hoy y nos vemos en un nuevo video acá en Lecturalia. ¡Adiós!